Para no perderte, cuando me he costado Para no perderte, todos tus antropos Para no dejarte, lo que yo he dejado Y mi casa con su amigo, y mi madre con su amado No sé, si algún amigo me ha dejado Y mi casa con su amigo, y mi madre con su amado Empecé de nuevo, y empecé a tu modo hoy Y en tu sentido, fui corriendo perdido Y siento que el amor había encontrado Y te regalé todo, que le cumpliría en tu sentido Si tú, todo te quebraste chiquitita Te quiero mucho con cosita Es verdad Y de mí, mi propia vida Y de mí, mi propia vida Y la puse en tus manos Y te haré, con tu cabeza Y la puse en tus manos Y la puse en tus manos Y de mí, mi propia vida Y la puse en tus manos Y la puse en tus manos Y me he dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!